Hola gente que tal vamos con un nuevo video ahora para contarles sobre el Toyota Grand Highlander 2024, este es un modelo que acaba de ser presentado en el salón del automóvil de Chicago y viene a ser una variante agrandada del Toyota Highlander que todos conocemos y a continuación vamos a darles todos los detalles que tienen que saber pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices, bueno ahora si empecemos, este modelo llega con un rediseño a diferencia de lo que vemos en la versión actual, fíjense, amplía su segunda y tercera fila de asientos para llevar cómodamente a 7 adultos, asimismo este modelo está construido sobre la plataforma TNGA y un cambio más respecto al Highlander es que llega con 10 centímetros más de distancia entre ejes, el lenguaje de diseño se ha cambiado, ahora vemos en la parte frontal que lleva casi el doble de la superficie dedicada a la parrilla, eso más una cara vertical nos resulta bastante similar a lo que encontramos en la 4Runner, sin embargo esa agresividad se diluye en la zona posterior, donde las colas de escape son diferentes a lo que vemos en la parrilla, es decir prácticamente ni se notan, al entrar a esta sub de grandes proporciones notamos que la consola central es grande y te permite dejar espacio hasta para dos teléfonos además hay cargador inalámbrico, posavasos, sistema de climatización, una pantalla de 12.3 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, vemos también puertos USB y señalar que la disposición de los asientos en las tres filas es 223, en cuanto a la configuración motriz esta sub llega con un motor de 2.4 litros turbo que entrega 275 caballos, hay también dos versiones híbridas más, la tope de gama entrega hasta 362 caballos, precisamente esta versión tiene tracción all wheel drive, mientras que las dos primeras solo delantera, respecto a las cajas todas son automáticas, este modelo será fabricado en Estados Unidos y pese a que no se ha confirmado su arribo a Latinoamérica hay serias posibilidades que esto se llegue a dar debido a que es una camioneta que podría entrar a competir con la Chevrolet Traverse, eso es lo que se sabe hasta el momento de la nueva Grand Highlander, que empezará a comercializarse a finales de este año ¿Qué opinan de esta sub de tres filas de asientos? Me lo dejan saber en los comentarios, hasta una próxima